Fue inaugurada la Feria del Libro Mar de Palabras en el Parque Municipal, contigo a la Estación de Bomberos, donde alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria tuvieron contacto con las más importantes librerías y editoriales del Estado, además de otras actividades como es la dinámica de lectura en voz alta, con la participación del público escolar, talleres infantiles y juveniles, audición didáctica y festival artístico. La segunda edición de la Feria del Libro Mar de Palabras se llevará a cabo del día 18 al 20 de noviembre, de las 8.30 de la mañana a las 19 horas, con entrada libre en el Parque Municipal.